Con mucho ánimo y bajo un ambiente bastante agitado, se escuchaban las pujas y motivaciones por la compra y venta de vehículos. ¿Quién no más? 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 ¿Quién no más como este para subastar vehículos a muy bajos precios, ante la carencia de subastas en el país. La finalidad de que las empresas comerciales, específicamente los bancos comerciales, dealers de vehículos, rencar, grandes empresas, puedan acceder a la liquidación de sus unidades encautadas con un mecanismo ágil y confiable que es subastadora dominicana. Una subastadora dominicana es un proyecto innovador para este país, creo que vamos a romper los esquemas y ya que es un proyecto que no existe, ni ha existido en otro país, la subasta de artículos en vivo y directamente también vía internet. Desde muy tempranas horas se pudo observar la presencia de ciudadanos y empresarios participando debidamente organizados en la subasta y donde la mayor puja se adjudicaba el vehículo. Porque esto va dirigido a todo el país, siempre y cuando las personas sean miembros de la subastadora dominicana, que se afine, podrán participar y hacer su puja, pero es un proyecto muy innovador en nuestro país. Las subastas se realizan cada jueves en la autopista Las Américas, específicamente al lado del Instituto Tecnológico de Las Américas, ITLA. Exactamente va a ser los jueves a partir de las 2 de la tarde, cada 15 días, o sea, un jueves sí y un jueves no. La próxima subasta toca el día 17 del mes de impulso. En un reporte especial desde la zona este del país para Telenoticias, Odalis Vega. Telenoticias. Yo te hecha, que no más, que no más